Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisela y este es mi segundo video de... no, es un video de compras, pero por internet. Y el primer envío que... digo, el primer compra que hice es a Simon Science Stamps y pues... Ah, sí, ¿cuándo lo hice? No, no me acuerdo cuándo lo hice, pero... Ay, es que me estoy acordando. No me acuerdo qué día lo pedí, pero llegó la semana pasada. Los washi-tay me costaron súper, súper baratos. Me costaron 25 centavos. Así como lo oyen. Y como estaban a 25 centavos, pues yo aproveché... este no. Este es de acá. Aproveché y compré todos estos, porque los demás estaban muy feitos. Entonces compré estos. Estos están repetidos. Y este también. Y estos no. Pero estaban a 25 centavos. Y miren la cantidad. Este es de Tuesday Money in Invierno. Entonces, pues realmente estaban súper bien. A 25 centavos. También compré estas lentejuelas. A peso. A dólar. Y pues me gustaron. Esta marca la venden en Joans. Yo no sabía, pero las venden en Joans. Hace poquito fui. Y pues me pedí este lindo sello de Macarrones o Macarones. Hay también estas letritas que estaban a 25 centavos. Las metí aquí para que no se estropearan. Ni se despegaran. Y pues me gustaron. Me gustaron mucho. Son de color menta. Este es mi color preferido. Para las que me preguntan. ¿Cómo es tu color preferido? Es el verde. Verde turquesa. Verde mar. Verde agua. Ese me gusta. Y pues este es el sello. Ya andaba yo atrás de él. Me costó 14 dólares. 14 dólares. Sí, 14 dólares. Y es de esta compañía. Y me gustó mucho, mucho, mucho. Estoy con ansias de poderlo estrenar. Porque no lo he podido estrenar. Por falta de tiempo. Y bueno. Esta es mi segunda caja. Que compré en stainless.com. Este me costó 18 dólares. Estaba de descuento. Estaba 65. No. Sí, al 65% de descuento. Entonces pues aproveché y la compré. Y pues vienen hartos papelitos. Muchos papelitos. Pero me gustó porque todos son doble vista. Es de la marca. Yo nunca había visto esta marca. Yo se la vi en un video a. Creo a Cat Flores. Ay, no me acuerdo. Pero esta marca yo no la había visto. Se llama Fancy Pants. Yo no la había visto. Y me mandaron todo este paquete de esa marca. Me mandaron clips. Se los voy a pasar rapidito. Porque se me está por acabar el tiempo. Estas son unas ligas. Ligas de goma. Gomas. Ligas. Pero servirían muy bien para el Smash. Realmente no. Yo no tengo Smash. Así que. Cuando mando un Poker Leather. A lo mejor les mando una liga. Porque yo no tengo estas lindas flores de fieltro. Con un botón en el centro. Y para las que quieran ir a echarse un vistazo. Vayan a Steinle's.com. Y seguido sacan ofertas. Más los viernes. Estos stickers bien lindos. Estos otros. Y estos son unos transferibles. Yo los conozco como transferibles. Pero son unos rubones. Y vienen con el palito. Y vienen aquí. Tres colecciones. Realmente no sé por qué vienen nada más dos. Pero son como tres colecciones aquí. Y me mandaron estos bordes. Vean acá están las colecciones. O son dos. No sé. Pero les digo que son tres. Porque vienen tres diferentes. Bueno estos son como banderines. Este es uno. Este es el otro. Y este es el otro. Entonces pues vienen así. Sí, así son. Son tres colecciones. Este es una. Dos. Y tres. Pero pues eso es lo que me mandaron. Y vienen estas hojitas con todos estos alfabetos. O abecedarios. Viene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nada más que las letritas sí están pequeñitas. Pero pues igual sirven. Y este es uno. Y este es dos. Y este es tres. Y este es cuatro. ¿Ven qué lindo es? Bueno. Y de las hojas. Todos son doble cara. Doble vista. Y me gustaron. Pues un poquito de vintage. Y un poquito de... De color. ¿Ven? Todo esto por $19 dólares o $18 dólares más gastos de envío. Yo pagué $22 pesos en total. Pero realmente me gustó porque vienen cuatro páginas. De cada una. ¿Ven? ¿Ven? Ay, ay, ay. Se caen. Este. ¿Ven? Este es como más náutico. O más húmedo. Bordes. Puntos. 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 Este. Ahí. Pues seguido sacan ofertas. Ofertas de diferentes. A veces sacan blogs de papel. De 6x6. De 12. Pero no, no. Realmente por unidad no me gusta. Porque tienes que apagar un envío. Y luego el otro. Entonces, pues no. No me gusta tanto. ¿Ven? Este está bueno para Halloween. Realmente están medios apagadones. Uno que otro. Ustedes saben que no me gusta eso. ¿Verdad? Pero, este. Pues 19 dólares por todo. Pues estuvo muy bien. Me gustaron. Todo. Y también. ¿Qué más? Ah. También fui al correo. Uy. Llegó el correo de Yvette Varela Flores. Ella también. Ella ganó el concurso. Un concurso que yo hice meses atrás. Ella vive en Costa Rica. Pero cuando ganó el concurso. El concurso. Yo le envié a Florida. Y de Miami. Y de Miami le mandaron el paquetito. Hasta allá. Y ella me mandó esto. De agradecimiento. Pero no lo ha abierto. Esto sí que no lo ha abierto. Porque les digo. Hace un ratito que yo llegué. Y juntas lo vamos a abrir. Ay. Nada más. Ese es mi problema. Que yo no puedo abrir un paquete en vivo. ¿Dónde está? Porque no tengo mucha fuerza. Aunque parece sencillo. Pero. Ay. Y luego todo rompo. Eso es lo que no me gusta. Porque todo rompo. Pero. Ella me mandó. Me mandó. Ay. Ella me mandó esto. Y yo una tarjeta. ¿Dónde está? Yo voy a abrir con ustedes. Así. Me mandó. Una linda tarjeta. Que ella hizo. Es como metálica. Así. Ay. Qué bonito. Y dice. Para alguien especial. Y bueno. Dice aquí adentro. Cositas muy bonitas. Para mí. Y me mandó. Este también. Le iba a abrir. Le iba a abrir. Unas blonditas. Ay. Pero están bonitas. Las mías son más chiquititas. Son las que compré. Son más chiquititas. Y bueno. Ay. Me mandó. Washington. Ay. Ay. Cuántas cosas. Le caben a la bolsita. Me mandó. Estos lindos. Papelitos. Ay. Aquí está. Mita. Ay. Pero es de. Ay. Qué bonito. Como de. Acá. Así. Algo blanco. Ay. Ay. Qué bonito. Esto sí me gusta. Es de color. Ay. Una como postal. Qué bonita. Ay. Me mandó otra. Qué bonito. Como un acetato. Ay. Qué bonito. Qué bonito. Y esto. Me mandó. Estas florecitas. Qué bonitas. Son unas florecitas. Como. Como. Como hechas. Como hechas. Ay. Qué bonito. Qué bonitas están. Estas otras maripositas. Ay. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Miren. Miren. Ay. Eso como. Ah. Son de papel. Este. Albanene. O vegetal. Ay. Ay. Ahí se vuela. 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 No. Es que está el ventilador. Enfrente. Está viva. Está viva. Qué bonito. Qué bonito. Ay. Y unos. Troquelitos. De mariposas. Ay. Gracias. Y ven. Ella decía. Que a lo mejor. No llegaba. Que si llegaba. Qué bonito. Qué bonito. Y unos tags. También. Qué bonito. Y me mandó. Un sobrecito. Más mariposas. Con diferentes colores. Ay. Qué bonitos los colores. Verde. Verde. Y amarillo. Están bonitas. Ay. Qué bonito. Esto me imagino. Que los hizo ella. Sí. Yo creo que sí. Que los ha de ver. Sí. Porque no tienen marca. Ni nada. Ay. Qué bonitos. Ven. ¿Por qué no me gusta? Porque me pongo muy. Muy. Muy así. Muy. Ay. Miren. Qué bonitos. Qué preciosidad. Ay. Qué lindos. No. Realmente. Están bien preciosos. Ay. 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 Y ven. Me mandaste muchas cosas. Camaritas. 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 Corazoncitos. Nubecitas. Ay. Y ven. Ay. Y ven. Santo Dios. Tantas cosas bonitas. Ay. Sonríe. Una flechita. Ay. Qué bonito. Ay. Qué lindo. Qué lindas cosas. Gracias. Y ven. Ay. No. Estoy bien. 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 Bien fascinada. ¿Y esto qué es? Vamos a abrirlo. Ay. Una libretita. Ay. Es una libretita. Qué bonita. Ay. Qué lindura. Gracias. Y ven. Ay. Qué bonita. Y todas con sus bolsitas. Ay. Ay. Me mandó. Estas. Washi. Qué bonitas. Es que como. Casi no soy fanática. De las washi tape. Pues me mandó. Hijo. Pobrecita. Ya no tiene. Ay. Ay. Diosito. Qué es esto. Uy. Y suena. Bueno. Lo dejamos para el último. Y esto. Ay. Chica. Se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo. Ay. Diosito. Qué es. Una. Ay. Es como. Como un archiverito. Como un monedero. Ay. Diosito. Más cositas. Ay. Qué. Ay. No. No puede ser. Más troquelitos. Ay. Son muchas cosas. Ay. Por Dios. Ellos. Ellos. A ver. Ay. Dios mío. Hello. Ay. El perrito. Ay. Qué bonito. Tazitas de café. Hecho a mano con amor. Ay. El elefantito. Yo no tengo elefantitos. Pioncito. Changito. Heladito. Bullito. Conejito. Florecitas. Ay. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Ay. Este está bien bonito. Qué bonito está. Pastel. Gracias. No. Gracias a ti. De verdad que te luciste. Muchas gracias. No era necesario que me mandaras tantas cosas bellas. De verdad. De verdad. Mil gracias. Mil gracias. No. No. Ay. Vamos a echar aquí. Ah. Quiero decirles que todo lo que a mí me mandan de extra en los Poker Leathers. Todo lo que me mandan de extra y dentro de los bolsillos de Poker Leathers no los estoy regalando a otras chicas. Eso yo me lo quedo y es para mi proyelar y para mis. Para. Para mí. No. No los estoy regalando de regalar. No. 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 Esos son míos y esos se van a ir con unas tarjetas mías o en proyectos que yo haga míos. Pero no. No. Yo lo. Esto. Yo lo voy a. Yo lo uso en mis. En mis cosas. Ay. No. No. Qué bonitos. Qué bonitos. Qué bonitos. Qué lindos. Ah. Pues también ya llené un. Ya llené una carpeta de Poker Leathers. Y pues. Más adelante les voy a enseñar. Pues el otro que está por llenarse también. Muchas gracias. Y ve. Y me mandó una libretita. Ay. Para que yo la altere. Ay. 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 Mujer. Me mandaste hasta el perico. Ay. Qué emoción. Ay. ¿Qué es esto? Oh. Oh my God. Es como un alajero. Ay. Qué bonito. Está forrado con washi tea. Qué bonito. Es como un frasquito. Ay. Diosito. Ay. Qué bonito. Son. Ay. Son pincitas. Pincitas. Brats. Un brats cuadradito. Florecitas. 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 Una estrellita. Una florecita. Un brats. Ay. Qué bonito. Estos frasquitos. Bueno. Ah. Sí. Estos frasquitos luego vienen con los adornos de. De. No. De las uñas. De las uñas. Mira. Yo los tiraba. Y tú lo alterabas. ¿Qué esperaste? Qué bonito. Qué curiosidad. Bueno. Esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado mucho. Y lo tardado que abro las cosas. Bueno. Hasta eso me tarde. Pero otras veces me tardo menos. Pero muchas gracias por acompañarme en este video de compras y de correo. Gracias por verme. Y les mando un cordial saludo. Bye. Bye. Bye.